Está con nosotros Silvia Hinchaurraga de la Asociación de Reducción de Daños y el tema de estos últimos días, que duele además, acá la joven Rosarina, 20 años, ahora se suma una muerte más, si bien faltan los estudios que determinen específicamente qué tipo de droga consumieron, son dos ya las muertes, en Arroyo Seco uno de los enfermeros confirmaba que habían atendido a siete jóvenes, no con los cuadros tan graves que terminan con la muerte de esta chica de 20 años, pero sí con cuadros de preocupación. ¿Cómo se puede trabajar esto? Porque además, una fiesta de electrónica, no se consume droga solamente en las fiestas de electrónica. Sí, efectivamente, esto le da visibilidad a una problemática muy instalada en nuestra sociedad, que es el policonsumo de sustancias, los riesgos asociados a estas combinatorias, de diversas drogas y de diversa manera, pero también esto le da visibilidad a otra situación, que es los escenarios en los que se consume droga, porque los escenarios se transforman, se metamorfosean, se trasladan a los límites de las ciudades, toman un formato como las fiestas electrónicas han tomado en la ciudad de Rosario, de clubes, de fiestas más chicas, pero en realidad las fiestas electrónicas, o las fiestas, o incluso las drogas siguen existiendo en nuestra sociedad, y creo que es importante la mirada que nosotros como sociedad tenemos de este problema, nosotros en particular, digo que hace más de 20 años que estamos trabajando en este tema de la reducción de daños asociados al consumo de drogas, yo te diría que para mí, amanecer el primer día del año y encontrar en las redes sociales relatos de jóvenes que nos hablaban del infierno, de una fiesta, de pastillas, de gente y de calor, uno dice, a ver, ¿otra Time Warp ahora en los límites de la ciudad de Rosario? Y bueno, creo que si no tenemos una mirada distinta del problema, dejamos de estigmatizar a la chica, a los problemas, digamos, de consumo, reconocemos que la prevención ahí, bueno, ya había fracasado, que ya había, ese consumo se instaló, había un consumo quizás experimental, quizás ocasional, quizás la primera vez que consumía, pero en cualquier caso es necesario tener una mirada distinta del tema, un abordaje pragmático, esto está instalado, ¿cómo llegamos a los jóvenes? Para dialogar con ellos, para que sin temor a ser juzgados, ni estigmatizados, ni denunciados, se acerquen a un dispositivo de salud. ¿Y cómo instalamos un dispositivo de salud en el que no bastan una o 25 ambulancias, sino que necesitamos tener equipos de reducción de daños capacitados para hablar con ellos sobre qué consumieron, si saben a quién se lo compraron, si saben los efectos potenciales de lo que eso tiene, y si no realizar una alerta temprana y una derivación temprana al dispositivo sanitario? Claro, porque es una situación de emergencia grave de salud. Es una situación de emergencia, digo, como ha habido tantas, ¿no? Aquí cuando se hizo la fiesta electrónica, se instaló todo un dispositivo de controles en materia de salud, en la puerta de lo que era uno de los shoppings de la ciudad, pero que funcionó bien, en prevención, se atendió a la gente. Entonces, yo estaba pensando hoy en el tema de las responsabilidades, porque evidentemente en la prevención hay una responsabilidad del Estado, siempre es mejor prevenir que después tener que curar o lamentar muertes. Hay una responsabilidad de los padres a la hora de hablar del tema del consumo. Ahora, en este boliche de arroyo seco, donde los baños no tenían techo, donde no había cantidad de gente para vender la necesidad que tenía la gente de consumir agua. Ya no digo alcohol, agua. El testimonio de uno de los chicos que estuvo este fin de semana allí decía que hizo una hora y media para conseguir una botellita de agua. También hay responsabilidad de los dueños de los locales. Primero que no pidieron autorización para hacer una fiesta de este tipo y segundo, no tenían la cantidad de gente. Y uno a veces piensa, a lo mejor no vendían agua para que se siguiera consumiendo alcohol, porque más caro, no sé, son suposiciones que tiene uno, pero digo, también hay responsabilidad de los dueños de los locales. Indudablemente. Sí, indudablemente que es un caldo de cultivo, digo, una situación donde la falta de responsabilidad de los empresarios a veces hace, digo, esto, que falten puestos hidratantes, que falte el acceso a agua potable, que falte el espacio requerido para la cantidad de asistentes, pero fíjate vos que incluso en megafiestas electrónicas, donde se han instalado, bueno, digo, indudablemente que cuatro internados como fueron los de la última megafiesta electrónica de la ciudad de Rosario, no es lo mismo que dos muertos, o que cinco muertos como en la fiesta Time Warp, pero digamos, nos está hablando de que igual hay una situación de salud que debiera alarmarnos para tener un dispositivo, digo, más complejo para intervenir en relación a esto. Porque fíjate vos que la fiesta en el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba hace unos meses, donde se instalaron hasta como los primeros, en el primer mundo, ¿no? Los shock rooms, con una cantidad de médicos especializados en intervenciones y de todas maneras tuvo como costo una vida y llevó, digamos, también a causas judiciales, a las requisas y a los incautamientos de incluso los ámbitos privados de estos empresarios que organizaban la fiesta. Entonces, digo, hay una cadena de responsabilidades en relación a esto, pero también, digo, no dejemos de situar ahí cuál es la responsabilidad, digamos, del Estado con una política de cuidado, donde yo creo que, bueno, además de las ambulancias, además de controlar el espacio público, controlar la cantidad de asistentes, el acceso a agua potable, tendríamos que poder garantizar una política de cuidado, de diálogo con estos jóvenes, de acercamiento a estos jóvenes en el momento de la fiesta. Yo creo que poder avanzar, nosotros con la Asociación de Reducción de Años de la Argentina elaboramos ahora, hace unas escasas semanas, sacamos el último material sobre drogas, sobre, bueno, qué hacer en caso de una emergencia y los riesgos de las combinatorias de distintas sustancias y realmente confiamos que en el 2017 podamos incluir como parte de la política oficial de la Argentina en este tipo de eventos, este tipo de intervenciones. La otra pregunta es, cuando uno es joven, a lo mejor piensa, a todos nos ha pasado, ¿qué va a pasar? ¿Hay conciencia hoy en un chico que tiene 17, 18, 20, 25 años de que ingerir una pastilla de estas drogas de diseño puede causar la muerte? Mirá, hay, Florencia, distintas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera estamos ahí, porque digo, falta de información. A ver, ¿cómo previene el Estado? ¿Cómo llegás a estos chicos que hoy van a una fiesta, a lo mejor consumen la primera vez y se mueren, o que ya vienen consumiendo y no saben el daño que genera? Sí, sí, es un escenario de muchísima complejidad, porque digo, no solo en ocasiones no se conoce, sino que en ocasiones aquellos que se han informado, que toman una actitud más responsable de información en relación al consumo de drogas, en ocasiones no pueden controlar, digo, como le pasa a cualquier persona que no sabe a quién le compra una pastilla, no pueden saber específicamente la composición química de la pastilla que adquirieron, menos si todavía la han adquirido en la misma fiesta electrónica. Entonces alguien que toma un recaudo, que se ha informado, que sabe que no tiene una cardiopatía, que sabe que no tiene determinadas predisposiciones, que lo expongan a determinados riesgos, pero cree que va a consumir una pastilla de éxtasis, consume el agua necesaria, se hidrata, no mezcla con alcohol, no mezcla, se expone también a muchísimos riesgos, porque quizás esa pastilla no era éxtasis, quizás tenía una presentación similar a alguna pastilla que algún amigo, algún conocido, que él mismo alguna vez había consumido y había asociado con los efectos de éxtasis, pero quizás era una metanfetamina o era una sustancia de altísima toxicidad. Entonces digo, cuando hay mercado negro y cuando hay clandestinidad, cuando no se puede hablar de estos temas, pero además cuando hay una falta de presencia del Estado en relación a este tipo de consumo, también se maximizan los riesgos y los daños. ¿En algún momento habrá un debate fuerte sobre el tema de la despenalización? Y yo creo que debiera haber un debate sobre esta cuestión, porque si no, vos fíjate, hace unos meses hubo una muerte de un joven que apareció muerto a la salida de una fiesta electrónica también a la ciudad de Rosario, y la primer pregunta que uno se tenía que hacer era cómo un joven estaba solo y la ambulancia lo recoge en la puerta de un boliche de una fiesta electrónica. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba solo? ¿Qué pasa con el temor? ¿Qué pasa con el miedo en nuestra sociedad? Asociado a ser juzgado, a ser detenido en relación a un consumo de este tipo, y cómo también esto dificulta un abordaje pragmático. Yo te digo, en las fiestas electrónicas en otros países del mundo, donde el Estado complementa sus acciones con la sociedad civil, para hacer lo que quizás el Estado no tiene formación para hacer, con agentes de salud capacitados, recorren las fiestas, dialogan con los jóvenes, testean las pastillas para conocer la calidad de la pastilla y evitar las muertes por sobredosis, y se realizan alertas tempranas cuando efectivamente hay circulando algún veneno. Digo, es un avance para poder avanzar en el diálogo sobre el consumo. Muchas gracias, Celia. Gracias a ustedes.